Mi casa es una errónea, nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa, y aquí tenemos un montón de inconvenientes que pueden ocurrir y la forma en que deben solucionarse. Goteras en el techo, se me descuelga el empapelado. ¿Lo tiene colgado el empapelado? El papel se descuelga, debo decir que se descolgara. La bañera está muy gastada y presenta rayones en el enlozado. Mi bañera es un desastre. ¿Cómo tiene usted la bañadera? Yo cuando voy al baño en alguna casa, que a veces pido permiso en vano, no tanto porque lo necesito, sino para ir a espiar a ver cómo tienen los artefactos. Sí, la bañera a mí me ha quedado, una vez me tuve que mudar, porque mi bañera me ha quedado el nivel del agua, marcado como en el riachuelo, vio el bordecito cuando baja un poco, pero no de ese color, sino fucsia. ¿Y por qué? Porque me habían regalado unas sales de baño, en un frasco grande. Quedó teñido, usted me imagina. Sale fucsia, porque usted se batía... ¿Eran sales o anilina? En verdad es como anilina, pero sal gruesa. Ajá. Y usted la pone en la bañera. ¿Qué tal? Luego la llena. Deme un beso. Luego la llena. Y se introduce, y se siente, y siente en el cuerpo, vamos a decirlo así, la textura de la sal gruesa. ¿Ah, sí? Yo la verdad que me he metido en muchas bañeras y he sentido muchas cosas, pero no la textura de la sal gruesa. Sí, señor. Es cierto. ¿Para qué sirve la sal de baño, Bartó? La verdad que... Para engañar a la gilada, señor. Sí, sí, no. No sirve para nada. Es mi sospecha. Dicen que es relajante. No, no, no sirve para nada. Tirarle piedra al agua ahora relaja. ¿Desde cuánto? No, sí sirve los aceites. Si usted le tira aceite. ¿Aceite? Uno semestra primero. El agua y el aceite, señor, no... Son aceites de mi hijo. ¿De su hijo? No, señor. Félix. O aceites de algunas esencias como lavanda. ¿Aceite de lavanda? No me hables de lavanda. Sí, no, a mí tampoco. Y hay otra de... Espera, de estilo. ¿El aceite creo que es de estilo la que relaja o algo así? ¿De estilo? O es afrodisíaco, pero por ahí anda. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo. O relaja o es afrodisíaco. ¿Por qué que anda? El sallo error. Tiene un frasco, no sabe si es afrodisíaco o purgante. Pero se lo toma y dice, ya me voy a dar cuenta. Y usted después queda como resbaloso. Es interesante eso también para el encuentro amoroso. ¿Usted queda resbaloso? Sí, el cuerpo, le queda resbaloso. Hay que estar un poco resbaloso para el encuentro amoroso, porque imagínese, un novio abrasivo es un poco áspero, ¿no? Sí, si usted tiene la textura del abrojo. Pero si usted queda muy resbaloso, le digo que empieza a tornarse escurridizo también. Usted lo toma en un abrazo y sale despedido. No puede hacer pie, ¿no? No, claro, claro. Yendo un lado para otro. Sí, tiene que buscar dónde afirmarse. Claro, hay que echarse arena en los pies. Pero escúcheme, ¿usted se embadurna el cuerpo en aceite? No, no se embadurna. Ah, sí, yo sí. A mí me encanta. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio, ahí con los patos Vika, entonces me trabo así y me pongo... Se saca lustre. Me saco lustre, me pongo aceite verde o grasa de chancho a veces, y quedo, pero lustroso. Después voy y me trabo delante de mi novia y le digo, andá llevando. De exportación, le digo. Ya refleja que casi que uno se puede afeitar reflejándose en su cuerpo. Pero bueno, ¿en qué estado tiene la bañera? ¿Qué le pasa a la bañera? Se descascara, se le sale el esmalte y aparece el óxido. Se le agranda el agujero, se le agranda. ¿Cómo se le va a agrandar? ¿De qué es de su bañadera? ¿Cómo se le va a agrandar el agujero de pelo? Se le agranda porque se le pudre el agujero por donde sale el agua y se le va agrandando. Cuando quiera colar tiene una cacerola ahí, que incluso hay gente que se ha ido por el agujero. Bueno, pero usted tiene que tener un tapón con cadenita. La cadenita es un peligro porque está colgada de una especie de clavo que hay ahí en la misma bañera y usted se recuesta sobre el clavo y queda ensartado como churrasco de croto. Usted sabe la cantidad de gente que ha fenecido a causa de la cadenita. ¿Y todos esos adornos? No, no sé. ¿Tiene jabonera usted en su casa? ¿En la bañera? Sí, en la bañera, pero está también a una altura que es complicada. ¿Para usted que no alcanza el jabón? No, señor. Empezar a los saltos o pedirle, o llama a algún familiar para que le dé un pie. Dame un pie que voy a agarrar el jabón. Nunca he visto jaboneras muy altas. No, es una jabonera que uno se puede golpear si se agacha. Ah, sí, sí. Perdón. Porque es de esas jaboneras que simulan una manito que le sostiene el jabón. Y está la manito como pidiendo. Mire que yo andado por ahí, ¿eh? Pero una jabonera que sea una mano que le da el jabón, yo nunca vi. Sí, y cuando me voy a bañar trato de que no haya ninguna manito de losa por ahí. Hay en algunos también establecimientos... ¿Qué? Buenas tardes. Preparados para el amor. ¿Qué clase de establecimiento es este? Buenas tardes. Vengo acá con mi novia y preguntamos porque, imagínese, dudamos antes de entrar. Ella me porfiaba que era una tintorería. Bueno, tenemos un salón que se llama La Tintorería. Está todo ambientado. Ah, bueno, pero ¿qué es esto? Viene a ser, disculpe la palabra, estando mi novia presente, ¿no? Porque yo la respeto mucho. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Yo la respeto mucho. No, Linda no. Si acaso yo mi lujuria la reservo para mujeres de la calle. A mi novia yo ni la toco, señor. Pero ¿y cuál es la gracia? Bueno, hoy resolvimos tener una experiencia solamente a título antropológico. ¿Pero cómo, señor? Y estamos buscando una manito, si usted tiene... Claro, tiene... Sí, sí, que nos dé una mano. Bueno, aquí usted elige la habitación... Usted, aquí la habitación es en las cuales tiene lugar hechos venéreos. Exactamente, señor, sí. Es lo que te dije. Es lo que veníamos... Sí, sí, veníamos. Pero ¿y tiene habitaciones temáticas, señor? Tenemos habitaciones, todas son habitaciones temáticas. ¿Cómo sabés vos qué hay...? Porque lo dijo él. Se supone... No, no lo dijo, no lo dijo. Me parece que vos tenés una experiencia que ciertamente no adquiriste conmigo. Disculpame, Rubén. Sí. El señor dijo recién que hay una tintorería, que hay una... Perdón por haber dudado... Por favor, Rubén. ...de tu castidad. No, castidad tampoco. Tamara. Bien. Tamara, ¿te lo anoto en la cuenta corriente? Escúcheme, ¿cuáles son las habitaciones temáticas? Bueno, tenemos Keops, Kefren y Miserino. Ah, sí, los titulares de la pirámide. Está todo ambientado en Egipto, por supuesto. No, me dan miedo las momias. Ah, sí, sí. Sí, a mí también, ¿eh? El caballero rojo también. Todos los del Cachacascán me dan mucho miedo. No, aquí es todo dorado y está la gran Tutankamón. Mirá. Pero no será que... Ahí en la tumba de Tutankamón es que decía la Xiatio ni Esperanza, ¿Voy que entrate o voy a subir a otro lado? No, señor. Esto es en otro lado. Sí, acá entre nosotros. Un momento. Voy a hablar con el señor. Sí. Acá entre nosotros. Sí, sí. Le digo... Yo quiero algo para que mi novia abandone la reserva que tiene conmigo, porque no me deja acceder ni al más mínimo rincón de su cuerpo, de su bello cuerpo. No me ha dejado todavía ni tocarle un hombro, ni tocarle. Ay, pero qué. ¿Y ella tiene algún gusto en especial? Ni siquiera puedo saber eso, imagínense. Si yo la hubiera tocado, lo sabría. Pero así, de vedolla no me doy cuenta. ¿No descubrió alguna inclinación? No, 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 no. No, no está más o menos derecha siempre. Ella, cada vez que yo intento seducirla o conducirla por los caminos de la lujuria, ella me detiene, pero cuando yo digo buenas tardes, ella me dice, detente. Mira, lo que podemos hacer es, si usted me permite, usted me aguarda aquí, yo le voy mostrando las instalaciones a Tamara. Yo lo que estoy necesitando es algún lugar un poco tramposo, digamos, que ella se apoya en un lugar y ese lugar se convierta en una cama. Ah, bueno, mire, tenemos... Pero Rubén, vos me trajiste a calmo, Sar. Ah, que sí, pará, estaba hablando con el señor. Se supone que no debías... Pero no pude menos que escuchar la palabra cama recién. Claro, no, no, naturalmente las habitaciones tienen una cama por si uno quiere tomar una siesta. Sí. Mire, yo vengo a veces acá, me llamo Nito. Ah, Nito. Nito Carlos. Ah, sí, ¿cómo le va? ¿Lo llamo por Nito? Llame como quiera. ¿Tiene canal por Nito? Ahí está, esto. Porque no tiene canales... No digo pornográfico porque se va a espantar. Pero algunos canales que empiecen, como si fuera un documental, dicen los animales se reproducen. Cuando quieran acordar, estamos, vamos todos palujando. Sí, mire, hay de esos canales. Sí. Usted lo elige, lo tiene que... Va haciendo como zapping y va a ir encontrando todo, termina en verdad en un encuentro venerio. Cualquier canal, canal de noticias, encuentro venerio. Sí. ¿En cámara o detrás? No, señores. Detrás de cámara. Se lleva la, perdón. No entiendo cómo funciona. Sí. Todo empieza así, por ejemplo, un documental de animales, termina en un acto venerio. Ah, a ver, póngame alguno. Mire. Póngame alguno, a ver si... Mire este. Así vemos. Hasta ahora es una medusa eso. En la pampa abundan las medusas. Al oír sus gritos, los gauchos acuden con sus boleadoras y las cazan para preparar el clásico asado. En la pampa legendaria donde relincha el peludo. Los gauchos van a caballo. Se bajan del caballo. Se ejercitan en destrezas, creo ya. Y de golpe saltan sobre la China y ¡sá! ¡Eh! Sobre la China comunista. Me encantó este documental. Sí, pero no... La parte donde... ¡sá! No hubo una gran transición, un increyento. Ah, eso lo hacen un poco brusco. ¿Por qué? Ay, póngame otro, póngame otro. Mire este. Es oriental. Li es un floricultor de la China. Todas las mañanas rega sus caléndulas. Eso es loto, señor. Y cuando vuelve de regar... ¡Agarra la China y ¡sá! Y la medusa. Y la otro documental. Rubén, es muy fuerte este documental. Yo no quiero ver estas cosas. No, realmente no. Pero tenés que aprender, tenés que abrirte al mundo. No me tuté, señor. No me tuté, señor. No me tuté, señor. Sí, claro. ¿Cómo Tamara? Esperá por qué. Estoy con Rubén. ¿Cómo Rubén? Uy, se puso pesado. Pellá monito. Rubénito. Rubénito. O Carlos, en tal caso, pero... Nito Carlos. Bueno, si no directamente... Ella se llama Benita. ¿Ah, Benita? Sí, sí. Benita Porta. Ah, no. Benita Pamela Porta. Sí. Sí, de los Porta los conozco. Sí, sí, los Porta de... Yo prefiero... Prefiero que me digan Tamara, es mi nombre artístico. Claro, sí, porque ella se dedica al arte, ¿no es cierto? Sí. Benita. Ah, Benita. Sí. Tamara, dígame. Bueno, Tamara. ¿Cómo usted? Tamara Porta. No, no, Benita. Si se dedica al arte... Sí. Tenemos la Pinacoteca. A mí sabe lo que me gusta. Disculpame. A mí lo Pino, la verdad, no... No, no. Yo la quiero llevar a una escuela de teatro. Porque ahí te enseñan teatro. Y de golpe, en medio de una escena... Sí. Dicen, bueno, entonces aquí entra la mina, el tipo... Bueno, pero llegó al lugar indicado porque yo soy el profesor de teatro. Ah, ¿cuál es su gracia? Benito. Mi nombre es casualmente. ¿Cómo le va? Eh, ¿qué le parece? Mirá, te traje... En realidad este no era una casa de tolerancia, según creo. Ah, bueno, ahora estés más tranquilo. Si no, peor todavía, una escuela de teatro. Venimos a anotarnos a esta escuela de teatro, doctor. Perfecto. Llegaron justo en el momento que estábamos por comenzar la clase. ¡Ay, qué suerte! Más vale llegar a tiempo, etcétera. Sí. Pero no hay más alumnos que nosotros dos. Me sorprende, profesor. No, van a ir apareciendo los personajes. Son de reparto. El resto. Ah, ¿y cómo empezamos? Enseñenos algo. Bueno. Eh, comenzamos... Estamos en un lugar, en un espacio. Ah. Sí, estamos, sí. A ver, déjeme que voy a hacer la catarse. Que lo vamos a ir... Ah, pero ¿en qué lugar me tiene que decir? No, claro, lo vamos a ir definiendo con nuestros cuerpos. Experimentemos, a ver. Ay, sí. Experimentemos. ¿Me tengo que vestir o me quedo así? No, no, no. Así todavía. Ponete la ropa. Nito. Sí. Ahora soy un rebenque. Mi rebenque plateado. ¿Usted es un rebenque? Y voy, y vengo, y golpeo. Vamos, vamos, Tamara. Comportémonos. Somos rebenques. ¿Sos son un rebenque? Sí. ¿Nosotros qué? Ah, ¿nosotros también somos rebenques? Sí. Somos rebenques los tres. Rebenques sin causa. Y de pronto, en el bamboleo... Sí. Uy, mire. Guarda comedándolo. Resulta que me transformo en un pañuelo de danza folclórica. Y revuelo va, revuelo viene. Tamara va quedando envuelta. Ah, eso es que... Lo asisté, profesor. Ay, Tamara, Tamara. ¿Y qué tenemos que representar una escena de amor? Sí, señor. Amada mía. Pero somos dos pañuelos. No importa. Amada mía. Vaya creando el clima, vaya creando el clima para llegar... Amada mía. No, para llegar al punto máximo, usted arranque de una llanura y tiene que llegar a 5.600 metros de altura. Amada mía. Estamos en la llanura. Estamos en la llanura. Un poquito despacito. Voy escalando... Eso, así. La cuesta... Despacito, despacito, despacito. De mi propia... Atracción. ¿Yo estoy en el pico de la montaña? Sí. Sí. Bien. Y conforme subo, la atracción va aumentando hasta que se convierte en pasión. Y sigo subiendo y me acerco a la cumbre y salgo. No, espere un poco. ¿Cómo subió? No subió muy rápido. Pero si no puede saltar de los mil a los 5.000 metros. Pero, ¿qué quiere? No soy de madera. No, usted. Cargue deseo en la alforja. ¿De quién? Va cargando deseo. Tiene las alforjas llenas de deseo. Usted siempre anda con alforjas llenas. Ayer estuvo sembrando. Nos contó que sembraba con una bolsa colgada en bandolera y sacaba semillas y sembraba y sembraba. Ahora las carga. Las carga. De deseo. De deseo. Hasta que llega. ¿Y ella qué tiene para ofrecer? Un vergel. Sí, pero es así no se hacen las cosas de teatro. Son distintas, ¿no? Usted dice que... Es un texto. Ah, ¿ya quiere ir al texto? Bueno, nos estamos preparando. Exactamente para el texto. Bueno, por ejemplo... Teatro leído. A mí me gusta mucho el teatro leído. Y el semi montado. Sí, el semi montado. No. Cuando la mena ya... Eh... Dice... Voy a leer. Sí. Yo sueño que... No, no haga la pausa. Yo sueño que... ¿Estoy aquí? No, no, no es así. De estas. Cadena rodeado y soñé. No, está poniendo mal los puntos y las pausas de... Sí, sí. Comience otra vez, por favor. Llovía torrencialmente en la estancia del charabón. Bateando junto al fogón estaba tuita la gente. Ahí va. Dijo un viejo de repente... Sí. ...le dio un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Y cortándole la acción, un gaucho se chupó el dedo. ¡No! Qué lindo. Qué romántico, Nito. ¿Te gustó? Eso me gusta. Esa es la primera escena de la leyenda del mojón. Me gustó mucho. Si ese es pa' mí, che, compadre, ya que te sentís potro. No, esto tampoco va, doctor. No, además dónde puede terminar eso, no lo sé. Sí, 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 no, no sé. Profesor... Ahí no hay una escena de besos. Sí, pero nunca las obras empiezan por una escena de besos. ¿Cómo que no? Empezar de ahí, no. No, puede empezar con un crimen pasional. A ver, primero la tengo que matar. Primero la mata. Y después... A mí me gusta mejor al revés. No, después hace el raconto de la historia, la mata. Y después se los veo otra vez a ustedes dos, ya de jóvenes. Eso es una película, ¿no? Sí, eso es una película. El teatro cuando un tipo se muere, se muere, señor. No, ahora... Este es más serio que el cine. Pero el teatro contemporáneo tiene otra... Yo una vez fui al teatro, ¿te acordás que fuimos? Sí, me llevaron. Lo fui a ver a Lito Cruz. Ah, sí, sí. Lo fui a ver a Lito Cruz muy bien en una obra y en una de esas lo matan al tipo. A Lito Cruz lo matan. Sí, al personaje, sí. A Lito Cruz lo matan. A Lito Cruz, qué sé yo, que le hagan por ahí. Ya era el último acto, ¿no? Porque era malo Lito Cruz. Sí, era malo. El tipo, qué sé yo, que le hagan unas cuentas cuchilladas, pa, lo matan a Lito Cruz. Muy bien, ¿no? Termina la obra, pero seguimos. Yo lloré, lloré. Muy bien, qué sé yo, sí, llorábamos. Pues yo lo admiro a Lito Cruz. ¿Cómo lloraba? Yo también. Y lo vi muerto. Bueno, sí, pero entiendo. Salimos del teatro, caminamos unas cuadras y al rato volvemos. Y en la esquina, en la pizzería, vivito y coleando. ¿Quién estaba? ¿Quién? Lito Cruz. Y pero sí, señor, terminó la función. Entré, ¿te acordás que entré? Y yo le digo, vos espérame afuera, porque ella se asustó cuando lo vio. Un fantasma. Claro. Dice, mirá, dice el fantasma, Lito Cruz. Ya se escondió. Se subió arriba de un auto que había. Arriba del capó de un auto y se agarraba así las colleras. ¿Pero cómo van a matar a un actor por cada muerto que hay en la sobra de ese acto? No sé, yo entré a la pizzería y le dije. ¿Qué? ¿Estafador? No supe qué decirle, porque entré más rápido de lo que pensé. Y le dije, estafador, le dije. Estafador. ¿Qué estafador? Mi novia estaba llorando por vos. Te hiciste el muerto. ¿No está? Pero sí. Te hiciste el muerto, porque si tuviera muerto, no estaría comiendo una de anchoa confainada. Me dice el tipo, de muzarella. Ah. Le digo, escuchá, no supe qué decirle. Ahí me cortó. Y sí, pero ¿qué se va a poner a discutir ahí? Yo tenía pensado todo con anchoa. Y ahí no fui. Pero ¿cómo va a ir a discutir con un actor? Acaba de representar. Eso, con un muerto, ¿cómo va a ir a discutir? No, acaba de representar un muerto, señor. No, nunca más quisiera ir al teatro. Porque yo ya no creo más, señor. Sí, sí. Que cualquiera ahora se muere y lo diga, señor. O peleaban. Una vez fuimos, después fuimos al teatro y ella ya no creía nada. Se estaban peleando. Miserables, ya no te amo. Mentira, dice que después se iban a comer juntos a la pizzería en la esquina. Sí. Ahora, ella es muy, ¿no es cierto? Vos no crees en nada, ¿no es cierto? Ya no, no, soy increíble. Pero hay que poner de uno. No, pero no crees nada en nada. Yo nada de lo que yo te digo me lo crees, ¿no es cierto? Como era tu nombre. Tamara, Tamara Benita, según... Sí, Benita Mara. Pero discúlpeme, en algo tiene que creer, ¿no? No cree en que... No cree, yo le digo, ay, te amo. No le creo. No me creo. Bueno, en ese caso no lo sé. Todo por culpa de Lito Cruz. Ah, fue desde ese día. Sí, desde ese día. Y dice, ay, yo no creo más en nada, ni en nadie. Fue la última persona que creí, antes de él. Sí. En una persona que tendía un lugar para parejas. Sí. Y después se hizo profesor de teatro. Ajá. Fue la última persona que creí, que me abandonó. Y ahí dejé de creer en los hombres y en todo. ¿Cómo? ¿Quién era ese hombre? Nunca me hablaste de ese hombre. ¿Está a mí? Bueno, era un hombre que ya debe estar muerto, ya anciano. Pero que, sin embargo, yo amé siempre. ¿Anciano? ¿Y cómo era? Primero tenía una casa de tolerancia. No, no. Una casa donde iban parejas y la atendía. Ah. ¿Y después? Después se hizo profesor de teatro. Oh. Eh, en esta zona. Era la decadencia. Sí. ¿Y cómo se llamaba? Silvio. ¿No se llamaba Benito? Me dijeron que se había cambiado el nombre. Qué historia tan triste, ¿verdad? ¿Por qué triste? Porque sí. La voz, la voz del señor me suena conocida, pero no es. El señor tiene una voz muy parecida, ¿sabe a quién? Al de los Rolling Stones. Usted no será. No, no. Benito, ¿usted qué edad tiene? Porque no parece una persona... Yo estoy caracterizado porque soy un actor y nunca he logrado terminar esta obra de la cual ustedes ahora son parte del elenco. ¿Qué me quiere decir? Que estamos representando una obra de teatro. Benito, Tamara, ¿vos sos Silvio? Así está escrito. Yo sueño que estoy aquí. De esta... No. Discúlpeme. Confundí el libreto. Miserable. Sí. Y esta es la parte en donde usted reemplaza a Dito Cruz. No, pero esta vez, si lo vas a matar, no lo quiero ver comiendo pizza dentro de dos horas. ¿Acaso ustedes me han traído aquí para... No, vos me trajiste a mí. Y yo la casualidad que el señor... Me parecen demasiadas casualidades. Tu muerte está escrita desde el primer acto, miserable. Yo sueño que... Digo... Nunca lo lograrán. ¿Qué no? Bueno, a lo mejor sí. A ver... ¿Cómo te las arreglas con...? ¿Qué? ¿Qué las arreglas? Está de al lado de México esto. A ver... ¿Cómo te las arreglas con...? Esta medusa. No, un agua viva. Medusa. Medusa. La gorgona medusa. Sí. Nunca olvidará tu traición. Miserable. Es un monstruo. No, no, no le diga monstruo. Es muy lindo. No, me refiero a la medusa que en este momento me está atacando. Me está mirando. No, no. No, no. Creo, Silvio... que me voy a morir. Así debe ser. Yo sueño... No, no. Tienes que morir. Yo muero. ¿Moriste? En este mismo momento. Plop. No tan rápido. Ya está, se murió. Listo. Terminó. Pero el problema es la transición. No puede morir así nomás. Diga algo. Uno cuando muere dice las verdades del universo. Bien que he muerto. Bueno, Tamara. Somos libres. Somos libres. Y ahora sí. Nos iremos a la casa de tolerancia. Qué lindo, Silvio. Vamos a poder entrar a esa habitación de tu bancamón. Que siempre me dijiste que era muy libre. Buenas tardes, señor. ¿Es esta una tintorería o...? Posiblemente. ¿Cuál es su nombre? Benito Carlos. ¿Y el suyo? Bueno, Benita. Pero me sienta más. A mí pueden llamar... Tután Jamón. Pero mire lo que dice en esa puerta. Está escrito en egipcio. Dice lo siguiente. Yo se lo voy a traducir. Por favor. Yo sueño... Yo sueño... Pausa. Aplausos. 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 Aplausos.